Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llegó, la franja el taco militar. Yo voy notando aquí en la zurda, el corazón me hace una burla, nada duele tanto como ver, desenrollar del cartel el hilo de la juventud. Adiós lisinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue, donde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción. Aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos taura, los primeros que escuché, donde estarán traverso el córdobes y el noy, el pardo augusto, flores y el morocho al nao. Allí empezó mi vuelo de sorzal, los guapos del abasto, rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulsó, la humilde musa de Pereján. Me acuerdo de hace veinte abrile, de aquellos bailes a candiles, cuando en una oreja iba colgao, como un hachazo en el cotao, la mancha roja de un clobel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaje, todo, todo, todo ya se fue, donde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción. Aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos taura, los primeros que escuché, donde estarán traverso el córdobes y el noy. El pardo augusto, flores y el morocho al nao, allí empezó mi vuelo de sorzal, los guapos del abasto, rimaron mi canción.